¡Suscríbete al canal! Nos lleva siempre a la reflexión de cómo poder reflejarnos en esos días, sabiendo que de nosotros depende. La Sagrada Torá en Perayá Temor introduce la historia del Megadef. Megadef es aquel que blasfema, que maldice, en este caso, el nombre de Dios. Dios nos permite. Diciendo que el hijo de una mujer israelita salió entre los israelitas. Rashid, notando la descripción aparentemente peculiar del Megadef, salir a maldecir el nombre de Dios, cita tres lecturas del Midrash de esta palabra Bayetze. Bayetze salió. El primero interpreta con el término de Meolamoyatza, que significa salió de su mundo. ¿Qué significa esto? El Sefer Azikarón explica que el Megadef se condenó a muerte a sí mismo, a partir de este mundo, por su grave pecado, por el que fue condenado a la pena capital. El Rabino de Klausenberg explicó Meolamoyatza de manera diferente, sugiriendo que se relaciona con las otras dos interpretaciones de Rashid de este Pazuk. El primero de ellos es que el Megadef llegó a la blasfemia, después de conocer la alajá presentada en la Perayá anterior, la obligación del Lechem Apanim, el pan especialmente horneado y colocado sobre la mesa de oro en el Bet Amikdash, o en el desierto, en el Mishkan. El pan permanecería en la mesa durante una semana entera, antes de ser retirado y reemplazado por el pan fresco. El declive del Megadef hacia la blasfemia comenzó, sostiene, cuando objetó airadamente esta ley, argumentando que tener pan duro en la mesa del templo es una falta de respeto. La interpretación final de Rashid es que el Megadef llegó a la blasfemia cuando perdió un caso judicial en su contra. En su frustración y resentimiento, maldijo a Dios. El rabino de Klausenberg sugirió que el defecto fundamental del Megadef que lo llevó a ese trágico final fue Olamo. El hecho de que vivía en su propio mundo, convencido de que la verdad solo se encontraba en él, que siempre tenía razón y que todos los demás estaban siempre equivocados. Dejó, Yatsame Olamo, dejó su mundo solo para condenar y criticar, no para considerar otras posibilidades ni aprender de los demás. En su arrogancia e inflexibilidad, se negó a aceptar una política en el Betamigdash, o en el Mishkan, si queremos llevarlo al desierto, que en su opinión era inadecuada, y se negó a reconocer que su postura era una demanda civil, como demanda civil, era incorrecta. El Megadef se enclaustró, se encerró en su Olamo, en una mentalidad muy estrecha y rígida, que no podía considerar alternativas o perspectivas diferentes, y esto fue lo que llevó a su caída. Ciertamente, habrá momentos en los que tendremos que aferrarnos firmemente a nuestras convicciones, frente a la oposición. Sin embargo, la visión del Rabino de Clausenberg nos advierte contra cerrarnos en un estrecho espacio ideológico y conceptual, a la vez, que no deja espacio ni siquiera para considerar otra perspectiva. Puede haber ocasiones en las que, como en el caso del Megadef, podamos sentirnos sinceramente preocupados por algo que percibimos como deshonroso para Dios, pero que en verdad es lo que el Todopoderoso mismo ha pedido. No debemos apresurarnos a sacar conclusiones basadas en nuestra intuición y reacciones instintivas. Más bien, lo contrario. Siempre debemos considerar si quizás otras perspectivas pueden ser válidas y que nuestra comprensión es limitada y a menudo defectuosa, ¿por qué no? Y que no siempre tenemos la verdad absoluta y definitiva sobre un tema determinado. Por eso, dijo Rashid, y dice el Midrash, me olamó yatzá. Quiere decir, si él salió de ese mundo es porque estaba encerrado en ese mundo. Y toda su equivocación nace de esa perspectiva. Que nosotros tengamos el mérito, desde el Tashem, de poder entender opciones, de poder saber de opciones, de otras perspectivas. Que tengamos una excelente jornada. Gracias por acompañarnos. Chodesh Tov, Yom Pulele Tzameach, Medinat Israel.